Olero, 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 ol Canto corazón me daré, corazón desagente Oler Olerola... ¡Oler, olé, olé, olá! ¡A despedido, me sigo, la otra vez más tradicional! ¡Y morda la despedida, ay, donaya y sabrela! ¡Y morda la despedida, comadra, cancha y herida! ¡Y morda la despedida, comadra, cancha y herida! ¡Oler, olé, olá! ¡Oler, olé, olá, olé, olé, olá! ¡Oler, olé, olá, olé, olá! ¡Oler, olé, olá, olé, olá! ¡Oler, olé, olá, olé, olá, olé, olá! ¡Oler, olé, olá, olé, olá, olé, olá! ¡Más fuerte! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole!